Bueno, sí, los clásicos son partidos aparte, diferentes, todas las jugadoras quieren jugarlo, quieren ganarlo, y los clásicos se juegan y se ganan, ¿sí? Es aparte, cada uno tiene una disposición diferente, entonces nosotros nos hemos preparado conscientes y tranquilamente para afrontar a Atlético Nacional, que es un rival fuerte, uno de los rivales llamados a estar en las finales de la liga, pero vamos a pelearlo, vamos a tenerlo, esta táctica y estratégicamente debemos de competir. Comportarnos de una forma muy adecuada, cuidando el rival, cuidando nuestra portería muy equilibrada para poder desarrollar nuestro juego y desgastar a Nacional. No, el equipo queda golpeado, pero ya, ya llevamos 48 horas donde ya hemos trabajado esa parte psicológica, todas las niñas están comprometidas en que hay que jugar, hay que ganar para salir adelante. Esto es fútbol y el fútbol da revancha a 48 horas, 72 horas, entonces tenemos que estar muy preparadas y estar muy preparadas para subir, cada una de ellas comprometida y para dar lo mejor. No, Nacional es un equipo que hace muy buena transición con el balón, tiene muy buen toque, tiene jugadoras muy rápidas adelante como son Gisela y Sara Córdoba, una jugadora que arma como es Yoreli y Daniela Montoya, tanto en ataque como en defensa, y podemos tener ahí una radiografía de Nacional. Sí, en Nacional hay que quitarle el balón, hay que estar tranquilos en nuestra zona, no regalarnos, no salir a atacarlo de una forma desesperada, no tenemos que emparejarlas en todo momento, en la mitad del campo y adelante, para no dejar sueltas a ninguna jugadora que son muy importantes para poder nosotros tácticamente pararnos muy bien. No, el equipo de salud está todo el mundo dispuesto, no tenemos ninguna jugadora con ningún problema en el departamento médico, estamos, están todas a disposición del cuerpo técnico y esperemos que mañana hagamos una muy buena presentación y podamos ganar este clásico. No, obviamente, la verdad estamos muy motivadas, sabemos que fue un resultado adverso, que no era lo que esperábamos, pero es fútbol, el cuadrangular apenas comienza y mañana vamos a tener una linda oportunidad para volver a la hacienda de la victoria. No, hemos venido poco a poco, fue una lesión pues larga, complicada, pero no, ya estamos bien, hemos venido preparándonos físicamente, poniéndonos a punto y ya para mañana estar listos de ayudar al equipo en el terreno de juego, que es lo más importante, ir por los tres puntos. No, es un Nacional que sale a proponer juego, que juega uno, dos, dos toques, es un equipo muy inteligente, pero nosotros vamos a ir con mucha actitud a demostrar de qué estamos hechas, vamos a ir por el balón, a robarles el protagonismo del juego, independiente de que seamos visitantes, estamos en la ciudad y estamos en el Atanasio, vamos a ir por el balón, vamos a quitarle el protagonismo a Nacional. No, expectativas, no, dar un gran espectáculo, no deja de ser el clásico paisa, es el rival de patio, no, va a ser un lindo espectáculo, de nosotras vamos a ir a proponer, como te digo, vamos a ir a adelante, vamos a ir por los tres puntos y no, esperemos al final todos salgamos bien para nosotros. Gracias.